Buenas gente como están, la verdad es que yo estoy muy sorprendido por esto, o sea, yo dije no voy a hacer video de esto, tal vez algunos jueguen minecraft y así, mi canal no es de eso pero o sea no mames loco, o sea, estoy bien sorprendido gente, me puse a minar así a lo pendejo, oye yo casi no minaba, como ven estoy jugando y así, en la capa menos 45 y o sea, ya me he encontrado 21 diamantes, obviamente tengo pico de fortuna por eso aprovecho más y o sea, hace un rato miné en esta capa encontré 54 diamantes, obviamente con fortuna o sea, no, pero me salieron bastantes igual y ahorita encontré otra vez, o sea miren, miren esto, o sea, buff es increíble de verdad ahí miné eso, ahí tengo 32 diamantes de verdad estoy sorprendido con esta capa, o sea esta es la mejor capa que creo que es la mejor capa ay, la vi no, no, loco casi me muero esta es la mejor capa es un corto video, pero es la mejor capa para minar diamantes, o sea estoy sorprendido en la, o sea, en mi casa voy a hacer un corte, voy a mostrarles los diamantes que tengo bueno, aquí estoy ya cocinando el hierro cocinando el hierro y como pueden ver la skin de Juan en ese guarnizo arre fan yo bueno tengo 35 diamantes y acá, a ver, acá tengo el cofre y o sea, buff loco más de un stack de diamantes yo tenía 9 diamantes solo y ahora tengo demasiados no, no es que es increíble esa capa o no sé si estuve de suerte no sé qué pasó pero bueno, igual les haré un video corto solo para subir este video y para los que jueguen Minecraft miren en esa capa menos 45 y pues ya eso capaz este video no lo ve nadie pero ya no importa adiós chau